No solo en cuatro puntos de la ciudad de Coyhaique se puede acceder a conexión de wifi gratuita, puesto que contempla seis comunas más de la región, como lo comenta la primera autoridad regional. Claro, la plaza es uno de ellos, pero quiero relevar lo que ocurre en las poblaciones, en la Clotaria Obles, en el Parque Las Luma y en El Mirador. La verdad es que es muy importante para nosotros poder tener esa cobertura y esa posibilidad para personas que muchas veces no tienen acceso a poder conectarse gratuitamente. Eso hoy día está. Se agradece porque, como alguien decía, se democratiza el poder acceder a este tipo de tecnología y además de eso, descentralizar también un poco este tipo de colaboración que se tiene desde el gobierno regional, desde la autoridad nacional. Así es que muy contento por eso, relevar principalmente esa cobertura que hoy día se está ampliando y esperamos poder seguir en esa misma lógica en el resto de la ciudad de Coyhaique. En la ciudad de Coyhaique se puede acceder a este beneficio en la Plaza de Armas, sector Clotario Obles, Parque Víctor Jara y en la Junta de Vecinos El Mirador. Bueno, el lanzamiento de un proyecto bien emblemático en materia de conectividad digital, estamos hablando de nuevos servicios de conectividad a través de internet, estamos habilitando en siete comunas de la región de Aysén, Coyhaique, Aysén, Cisnes, Melinca, Chile Chico, Ibañez y Cochran. En cada una de esas comunas estamos habilitando cuatro puntos de conexión de manera gratuita por un periodo de cinco años porque evidentemente creemos que es una medida importante para disminuir la brecha digital. En la ciudad de Coyhaique los queremos invitar no solo a la Plaza de Armas, sino también a la Junta de Vecinos El Mirador, al sector Clotario Obles y al Parque Las Luma, para que puedan conectarse a la red de internet de manera gratuita. A lo menos 25 usuarios de manera simultánea pueden conectarse en cada uno de estos puntos y sin duda que es un punto relevante porque estamos hablando de siete comunas que van a tener la disponibilidad para que los usuarios se puedan conectar a la red y sin duda que es un salto importante porque facilitamos el acceso a las nuevas tecnologías de los usuarios, no solo los más jóvenes, sino todos aquellos que ya sean parte del mundo virtual. En cuanto a la tecnología que respaldará esta señal, la gerente regional de Telefónica de Coyhaique expresó. Bueno, estos puntos permiten una conexión a una cercanía de entre 120 y 200 metros a la antena. Es una conexión que además se da en espacios libres, pensada en espacios exteriores. Está supeditada a nuestros servicios, como mencionaba hace algunos minutos, nosotros estamos trabajando en nuestra segunda fibra óptica, por lo tanto esto va a venir también a reforzar la estabilidad de los puntos del wifi público también. Desde ya se puede acceder a internet en forma gratuita, gracias a este convenio entre el gobierno regional de Aysén y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.